A partir de este momento, estás escuchando Voz 29, transmitiendo desde la Escuela Secundaria Técnica Número 29, Chutequitli, Chutequitli, ubicados en Avenida Javier Rojo Gómez Número 27, Colonia, Ampliación San Miguel, México, Distrito Federal. Tu mente y espacio en la Escuela Secundaria. Sean todos ustedes bienvenidos. Hola Chutequitlis, ¿cómo están? ¿Qué creen? ¡Hoy ya es jueves! Ya por fin ya vamos llegando al viernes. Vamos iniciando una vez más este programa de radio, mi autobiografía musical. ¿Y adivinen quién nos acompaña? ¿Quién? La maestra Obdulia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bienvenida, bienvenida! Y bueno, quiero presentarme, soy Vivi, nos acompaña la maestra Tere y Mari. Los dejo con Tere. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes transmitiendo en este programa. Mari, ¿cómo estás? Yo la verdad muy, muy feliz de tener a una gran maestra con nosotros. Obdulia, de verdad eres una persona que nos da mucha luz y estamos muy contentas de que estés aquí en nuestro programa. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, maestra! ¿Cuál es su nombre completo? Obdulia Guadalupe Moreno Hernández, a sus órdenes. La asignatura de... Historia. ¿Usted nació aquí en el Distrito Federal? Sí, así es. Soy originaria de aquí, de fequense, pero de padres del estado de Oaxaca y del estado de Puebla. ¿De qué parte de Oaxaca? De la sierra. De allá de Silacayo, a Pan, Oaxaca, por allá. ¡Un saludo! Sí, un saludo. ¡Un saludo! Para todos los paisanos. Exactamente. Bueno, comenzamos con este bonito recorrido de tu vida. Comenzando con una canción de Timbiriche, Vasos. ¿Qué anécdota nos puedes comentar sobre esta canción? Híjole, la verdad, cuando me pidieron buscar estas canciones, realmente me fue bastante difícil. Primero porque me encanta la música, me encanta, soy muy... Mis sentimientos siempre van pegados a un género de música. Y entonces sí, sí me fue un poco difícil escoger una. Escogí esta, la de Pasos, realmente es una canción ya de los últimos años de la vida de Timbiriche. Sin embargo, lo que es Timbiriche para mí representa desde la infancia hasta, yo creo que la adolescencia, ¿no? Casi terminando lo que era mi secundaria, ¿no? Entonces sí, es una canción que sí me gusta, pero realmente Timbiriche, todas sus canciones, ahora sí, desde que iniciaron hasta que fue su último LP, pues es parte de mí, de mi vida, ¿no? O sea que somos generación Timbiriche, ¿verdad? Sí, oh sí, fuimos de la gran generación Timbiriche, y es que influía mucho también que tuvieras o no tuvieras hermanos más grandes. Yo en este caso tenía una hermana, o tengo una hermana dos años más grande, y obviamente no es mucha la diferencia de edad, entonces sí nos gustaba el mismo tipo de música. Cuando teníamos hermanos, en otras familias cuando tenían hermanos más grandes, pues ya conocían otro tipo de música, pero pues yo ahora sí nací, crecí, ahora sí que pasé gran parte de mi vida con este género de música. Ok, escuchemos un poco de esta canción de Pasos. Por las calles desiertas de la ciudad, el alma despierta y mi soledad, yo voy caminando, se va a recantar, por mi corazón, puede ser que me pierda la oscuridad, doy vuelta a la izquierda, sin novedad. Es que estoy mala para cantar, no es lo que me pierda la oscuridad, doy vuelta a la izquierda, sin novedad. Yo también fui generación timbiriche y la verdad es uno de los grupos que sus canciones todas tenían un ritmo muy padre y algún mensaje, ¿no? Esta, como dijiste, es una de las ya con las que terminaron las últimas generaciones, pero también es muy padre. Y pasando de la infancia y adolescencia, seguimos con una canción llamada Sonámbulo de Santo y Johnny. Así es. Esta canción, ¿qué recuerdos te trae? Híjole, no, siempre fui muy sentimentalista a la fecha, soy. Y no, 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 no me recuerda nada, de hecho, también más o menos, yo la escuché más o menos en este periodo de la secundaria, y entonces siempre fui así como que muy apegada a este tipo de música muy, muy tranquila y nostálgica y que te hace, a mí me hace vibrar todo mi corazón y todo. Me encanta esta canción porque, este, sí, la siento, no sé, no, no me trae a la mente a alguna persona, a alguna situación en específico, pero, ay, nomás de escucharla digo, no, puede ser. Este, sí, me gusta mucho. Me encanta el, 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 el sentimiento que transmite la canción, es lo que a mí me, híjole, me vibra mi corazón cada vez que la escucho y así. Y no es que me recuerde a algún personaje de la vida, pero, este, sí, me encanta. Y si no mal recuerdo, es algún track de la película de La Bamba, ¿no? Sí, claro, sí, no, y este, pero yo recuerdo, bueno, de hecho, esta canción yo la escuché, no sé si, la verdad, yo no me acuerdo si fue con el, este, con la película de, de La Bamba, pero, mi papá le gustaba también escuchar música instrumental de este género, de este tipo, y entonces, en mis tiempos era de que llegaba mi papá y escuchaba su música, y era de escuchar su música, no como ahora que cada quien vive y escucha lo que quiere en un mismo lugar. Entonces, yo creo que desde ahí me nace el, el gusto por este tipo de música. Escuchemos. Escuchemos. Sí, de hecho, este, bueno, la ponen ya como, van a entrar a ver. Ay, maestra, pues, de verdad, qué hermosa canción, nos has regresado a una época muy hermosa. La verdad, yo me acuerdo que cuando yo era chiquita. Ah, jajajajaja. Sí, me imagino que en brazos. No, no tan chiquitas, también la recuerdo. No, ni siquiera en proyecto. No, ya estaba en proyecto todavía. Sí, ya estaba en proyecto, yo soy chiquita. No, la verdad, maestra, pues, una melodía de verdad que nos hace soñar, nos hace sentir enamoradas, pero enamoradas de uno mismo, ¿verdad? Sí. Y a ver, cuéntenos acerca de esta canción, cuéntenos más acerca de su canción preferida. ¿De la pachanga? Sí, la pachanga. A ver, a ver, cuéntenos de esa canción. Esa canción sí me recuerda a una parte chistosa de mi vida. No, cumplía yo casi 18 años, sí, y entonces tenía obviamente mi grupo de amigas y yo tanto quería estar en mi fiesta de cumpleaños con mis amigas y desde muy tarde, a media tarde me salí de mi casa para irme con ellas a, pues ya saben, a tomar unos drinks y todo ese rollo. Y resulta que no tomé mucho, pero como estábamos en una casa y luego nos trasladamos a otro lugar para bailar, entonces el airecito me pegó un poquito fuerte y pues, híjole, ya no me acuerdo. Y realmente fue una verdadera pachanga, ¿verdad? Sí, y bueno, afortunadamente tengo, a la fecha tengo dos buenas amigas todavía ahí y vieron por mí, ya me llevaron a mi casa y todo ese rollo y entonces, pues no les digo cómo me puso mi mamá, pero este, cuando me desperté al otro día, lo primero que escuché fue esa canción. Y entonces, así como que, como que me acuerdo mucho tanto de ese periodo de mi fiesta que yo quería bailar, no bailé, no lo disfruté por tomar de más y este, pero, pero bueno, finalmente este, al despertar me escuché esa canción y así como que, ¡ah! Bueno. Y se quedó en mí. Muy bien, maestra, yo creo que lo primero que hay que recomendar. Ajá, claro. Es no tomar. No tomar para realmente disfrutar el momento. Y nunca más lo volví a, yo sé que a lo mejor no me van a creer, pero nunca más lo volví a hacer. Sí, creo que a todos nos ha pasado por ese momento de curiosidad, de saber qué es tomar un drink, como usted lo menciona, pero sí, chicos, de verdad, el tomar te limita, te deja disfrutar de la vida y creo que una mejor, este, recomendación, no al alcohol, ¿verdad? Sí, no, claro. Bueno, chicos, ¿escuchamos la canción de la maestra? No, 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 no. ¿Qué recuerdos? La pachanga. Bueno, maestra, bueno, maestra, vemos aquí también que tiene una intérprete súper linda, una cantante que yo también amo, que me recuerda mi juventud, Ana Gabriel, a ver, cuéntenos acerca de esa canción, Destino. Ay, esa canción, esa sí, me trae malos recuerdos. Ay, maestra, no se preocupe, se vale llorar, cuéntenos, cuéntenos. No sé que la puse, pero este, sí me trae algunos recuerdos, este, bastante difíciles, sí, pues ya saben, como toda chica enamorada y mal correspondida, muy mal correspondida, diría yo, y entonces, este, híjole, sí, yo creo que lloré con esa canción, mucho, mucho, a la fecha me duele esa canción. A ver, ahorita nos sigue contando, vamos a escucharla. ¿Qué, qué, 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 qué. Ay, maestra, pues sí que nos hiciste suspirar, regresar también a nuestra época de... Enamoradas, claro que sí, y pues el destino, lo mismo, aquí nos dice la misma palabra, es el destino en el que usted está aquí, y con un amor que yo me imagino que usted está muy feliz, ¿verdad? Sí, claro. Ay, ya, nada, nada que ver. Bueno, entonces sigamos con su siguiente canción. Sí, Sara Brightman, de Edén. ¿Qué historia, qué historia le trae a esta canción? Igual, este, Sara Brightman, bueno, ¿quién no ha escuchado a esta artista, a esta intérprete? Y, este, la verdad es que, guau, ¿quién al escucharla no se enamora de su voz? Y a mí, bueno, yo la escuché un poquito más en el tiempo que me embaracé de mi segundo hijo, y como que, como que lo utilizaba para relajarme, para estar un tiempo, a pesar de que estaba, o sea, al estar embarazada, lo utilizaba como para estar más cerca de él, no más de lo que lo tenía, ¿no? Entonces, sí, me gusta, me gusta mucho su música, su forma de interpretar cada una de las canciones, y sí, lo ligo más a este periodo del nacimiento de mi segundo hijo. Ok, escuchémosla. ¡Gracias! Sí, yo creo que las canciones son fundamentales cuando las dedicas, o cuando te recuerdan a una persona, ¿no? Así es. Como es la siguiente canción, cuéntanos. Bueno, a diferencia de la otra, que es como que el crecimiento de mi bebé, de mi segundo hijo, esta otra melodía tiene que ver más con la unión de mi hija, ¿no? Este, me identifico más con ella, se estrecha más la relación con mi primera hija, ¿no? Sí, siempre la primera niña, ¿no? Es como la que marca. Así es, así es, y ella así como que desde que escucho esta banda, así como que, mamá, Mius, y yo, ¿quién es Mius? Esta mamá, y entonces de tanto escuchar y escuchar sus canciones, así como que, ay, sí, 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 yo también quiero ir a verlo. De hecho, este, apenas el año pasado estuvieron y tuvimos la oportunidad de ir, yo le decía, yo pensaba que costaban sus boletos carísimos, yo decía, yo vendo mi carro y nos vamos tú y yo hasta adelante. No, no me fui hasta adelante porque ya a mí ya pesa, ya pesa, este, irse hasta adelante, ya no aguanto. Pero ella sí se fue y después fuimos a otro segundo concierto donde ya lo compartimos las dos y, este, y sí, a mí me encanta, me encanta Mius, me encanta. O sea, este, soy, en ese tipo de, bueno, en este tipo de música, de hecho, soy muy versátil. Muy versátil. Me encanta lo romántico, lo moderno, todo me gusta. Sí hay algunas cosas que no, pero vamos, esta en especial, lo que es Mius en sí, es la, me recuerda mucho a mi hija. Vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 Muy buenas canciones para terminar este bonito jueves, ¿no? Es un placer, maestra Obdulia, haberla tenido en este espacio, que nos compartiera un poco de su vida en estas pequeñas anécdotas que, como bien dice, la música ha sido relevante siempre a lo largo de nuestras vidas, siempre hay un artista, una canción que nos marca. O sea, le agradezco mucho esta oportunidad que nos brindó para compartir estas canciones. ¿Algún mensaje final que quiera dar? No, al contrario, muchas gracias por la invitación y pues yo les deseo este igual, mucha suerte, mucho trabajo, muchos, mucho trabajo para seguir desarrollando y qué buena idea esta, ¿no? Nada más, muchas gracias. Chicas. Bueno, maestra, pues más bien nosotros le agradecemos su tiempo, abrirnos su corazón, dedicarnos a esas canciones porque al final son canciones lindas, románticas y claro, unas de todo, de todo tenemos aquí y pues gracias por todo. Sí, gracias, maestra, pues por compartirnos un poquito de su vida porque yo creo que sus alumnos tienen una imagen en el, como la ven frente a un salón de clases y pues al final la están conociendo un poquito y gracias por, pues por compartirnos un tiempo y una parte de su vida. Muchas gracias y nos despedimos. Cuídense mucho, besos, bye, bye. Adiós, bye, bye. Conéctate y escucha nuestra próxima edición de Voz 29, tu mente y espacio en la escuela secundaria.